Hola, muy buenos días papitos, muy buenos días estudiantes. Esta semana que corresponde del 31 de abril, que es hoy, hasta el día viernes 3 de abril, estaremos desarrollando nuestros talleres evaluativos. Y en acompañamiento a este trabajo vamos a realizar talleres de refuerzo. Esos talleres de refuerzo están orientados a mejorar la calidad de conocimiento y de conceptos que tenemos con los estudiantes. Para ello, nosotros vamos a redireccionarnos a los links que les estaré orientando, en donde encontraremos actividades, juegos, estrategias y diferentes actividades que pueden desarrollar ustedes con sus hijos para fortalecer con ellos esos conceptos y conocimientos vistos. Bienvenidos y muchos éxitos.